Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Quise hacer un evento en vivo para hacer el anuncio oficial de la votación, de que vamos a leer en abril. Como estamos, en el cuarto de marzo, ahora es presentarles los tres libros nominados, dejarles el link que aparece acá abajo, debe aparecer en diferentes lados, para que voten. Hice una encuesta en este link, así, no tengo que andar contando votos en Twitter, en Instagram, o sea que vamos todos ahí, si no votas en ese link, no cuenta tu voto, por más que me digas, quiero, 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 ¿sí? Vamos por eso. Bueno, ¿cómo va a ser la historia? Y si es la primera vez que estás viendo este video, me voy a presentar. Hola, mi nombre es Marina, yo tengo un canal de YouTube que se llama Marina Escribe, y este año se nos ocurrió, o mucha gente se enganchó con la idea de hacer una lectura conjunta. Y la verdad que el proceso es muy simple, en este momento es paso uno, hacemos una votación de qué libro vamos a leer entre todos. Paso dos, conseguimos el libro y nos ponemos a leer. En general se da bastante tiempo, vamos a tener todo abril para leerlo, y la idea es que nos pongamos en común, hagamos un evento en mayo, sobre el libro que leímos. Me gustaría hacer la primera reunión a vivo en Buenos Aires en mayo, así que tal vez la puesta en común de este libro sea en algún cafecito lindo un sábado a la tarde para charlar, así que atentí. Igualmente la vamos a grabar y la vamos a transmitir, así que que eso no te aleje de leer en conjunto. Y mi propuesta es simple, en general a veces nos queremos leer, queremos leer más, queremos leer otras cosas de las que siempre elegimos, y por esas cosas nos sirve unirnos a un club de lectura. Siempre sale un libro que está elegido entre todos, o entre nadie, o entre alguno, que tal vez no hubiéramos llegado de motus propia, y acá estamos leyéndolo. Así que si tenés ganas de leer más, si tenés ganas de leer algo distinto, si tenés ganas de leer sabiendo que hay otros leyendo el mismo libro, te invito a que te unes. La idea es que votes, primer paso. Y, como siempre que me gustan a mí, las cosas es un poquito dictatorial, un poquito democrática, y en esta parte es los tres que elegí yo. ¿Y por qué los elegí? Y chicos, me levanté un día a la mañana y los elegí. Pero no, tiene buen motivo si se los voy a vender a cada uno, así que para que elija. Bueno, vamos con el primero. El primero, en realidad, es el que perdió, o fue el segundo de la primera lectura en conjunto que hicimos este año. Que básicamente el libro de mi padrino, y el segundo que había salido votado, muy votado, había sido Lolita. Yo ya lo tengo acá, Lolita. Es el libro más reconocido de Nabokov. Me encantan los apellidos con B corta al final, me parece súper cool. Y voy a tirarles algunos datos importantes. De hecho, este es el libro de los tres que elegí más viejo. Se publicó, en realidad, fue bastante controversial cuando se publicó, así que se publicó en diferentes países, en diferentes momentos, pero los primeros que los publicaron fueron los franceses. Era una historia en realidad que publicaba, digamos, libros eróticos. Y se terminó, se publicó en 1955. Y después llegó a diferentes lados. Y se publicó en 1955. ¿Y de qué trata? Básicamente trata sobre la obsesión sexual de un hombre de mediana edad por una niña de 12. Es un libro, obviamente, lleno de polémicas, lleno de críticos, y es un libro que tuvo su adaptación en la película que hizo Stanley Kubrick y la hizo en 1962. Es un clásico de los clásicos de los clásicos. Lo tengo pendiente y, como dije, lo no volví a nominar porque la primera lectura fue el segundo más votado. Entonces sé que había muchos que tenían ganas de leerlo. Así que acá está la posibilidad. Bien, este es el nominado número uno. Es uno, como dije, es del libro más viejo, digamos, publicado. Se publicó en 1955. Y no parece tanto y creo que en un mes tranquilamente lo podemos leer. Bien, vamos con el nominado número dos. El nominado número dos lo nominé porque es un libro que me prestaron y lo quiero devolver. Y además porque es un autor que a mí me gusta. Es un autor que tiene muchos libros. Y es un clásico también, aunque es un poco más moderno. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Haruki Murakami y de Tokyo Blues, que en realidad su nombre en inglés es Norugan Wood. Pero lo tradujeron acá en español como Tokyo Blues. Cosas raras de la vida de las traducciones. Y acá les voy tirando datos sobre Tokyo Blues. Es una novela que se publicó en 1987 y fue la novela que lo convirtió como un ídolo popular en Japón. Y le permitió salir y traspasar las fronteras de su país. Es un triángulo amoroso, es una historia nostálgica donde trata, en realidad, o sea, es una persona que está recordando lo que le pasó en su primer año como estudiante universitario en Tokio. Y el protagonista es un protagonista masculino. Y vamos a conocer a sus dos mujeres, o a las dos mujeres que pelean su amor, su atención, Naoko y Midori. Me gustó, la verdad que lo tengo re pendiente. Yo ya leí otros de Murakami, lo venía pensando y siempre creo que en algún momento del año es bueno meter un Murakami. Porque es como un libro que relata la nostalgia. De hecho, creo que la nostalgia japonesa es como de las mejores nostalgias que se puede tener. Pero bueno, es una teoría poco comprobada. ¿Qué otras cosas importantes? Este libro también se hizo película en el 2010. Es una película japonesa. Y lo que me pareció interesantísimo es que la banda sonora está compuesta por Johnny Greenwood de Radiohead. Así que pueden buscarlo también. Pero bueno, este es el segundo nominado. Este es un poquito más moderno porque está publicado en el 1987. Y acá lo tenemos con un clásico, un señor clásico de los clásicos. Bien, también me parece que en un mes tranquilo, campeón, llegamos a leerlo. Y por último, por último y no menos importante, un libro que me decidí esta semana y lo tenía y dije, esta es la señal de que hay que leerlo. Ya saben que yo en mi biblioteca, que no es el caso porque hoy me vine a trabajar y quería grabar este video acá, tengo el famoso Shame Corner, como le digo al estante de la mentir de la vergüenza, donde están todos los libros que tengo para leer, que son un montón. Y entre esas estaba este libro. Pero esperen hasta presentárselo. Este libro, esta semana se anunciaron los finalistas del premio Booker, Man Booker Prize. El Man Booker Prize es uno de los premios literarios más prestigiosos que existen en estos momentos de habla inglesa. Bueno, originalmente, y existe, el premio Booker se concede cada año de 1969 a la mejor novela original, escrita en lengua inglesa, por algún ciudadano, tenés que ser de british o irlandés. Pero este libro, este premio, a su vez tiene una división internacional, que se llama, como le ponen, el Booker Internacional, que se empezó a dar desde el 2005. Y es lo mismo, es un premio a la mejor novela, pero ahora pueden participar todos. Y este libro, y esta autora, está siendo nominada. ¿De quién estamos hablando? Y ahora sí, con Matate Amor, lejos uno de los grandes nombres, me encantó, de libros, de Ariana Harwick. Espero decir bien el apellido. Yo tenía este libro, me parecía fantástico el nombre, me encantó. Y lo quería leer, lo tengo desde el año pasado, claramente. Y cuando me enteré de esta novedad, que me parecía súper contenta, porque siempre me alegro cuando hay a escritores argentinos reconocidos internacionalmente, especialmente a mujeres, el año pasado estuvo nominada Samantha Schwerling, que ya saben, un solo corazón, no lo ganó. Así que le vamos a tirar todo lo mejor a Ariana, y por eso lo quería leer. Este libro me gustó mucho de lo que leí, de qué se trata, y acá les cuento un poquito. Habla un poco de la vida conyugal y la maternidad, a una mujer que la asfixia, esta sensación. Y lo que me gusta de esto es que, o sea, la historia está contada en primera persona, esta mujer que ha sido recientemente madre, y están en el medio de la nada, básicamente. Es una casa, en el campo, y ella va contando un poco lo que le pasa. Como dije, es el último más publicado, fue publicado en el 2012, es la primera novela de Ariana, que genia total, 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 que además ya está traducida en varios idiomas, está compitiendo por este gran premio internacional, y como les dije, es un poco cortito. La novela está publicada en España, así que es muy probable que los que estén no en Argentina la puedan conseguir. Igualmente, si ella gana, que ojalá que gane, les mostraré todas las opciones para que puedan conseguir y leer este libro, ya que, bueno, a mí me gusta contar y difundir nuevos escritores. Así que, volviendo a hacer un recap, ahí abajo tenés el link de ServiMonkey para votar cuál querés que leamos en abril. Tenemos una semana para elegirlo. Los tres nominados son Lolita, de, ay Dios mío, nunca voy a decir el apellido bien, Nabokov, de Nabokov, Lolita, el más viejo, publicado en 1955. Tenemos a Murakami, con uno de, un clásico de los clásicos que los llevó a la fama internacional, se publicó en 1987. Y uno nuevísimo, nuevísimo, de Ariana, Hardwick, Matate Amor, Matate Amor, me encanta que encima es bien argentino. Bueno, publicado en 2012, primera novela, y además nominado a un gran premio internacional. Bueno, estos son los tres propuestos para la lectura conjunta de abril. Ahora sí, que empiece la democracia. Voten, 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 díganme. Eso sí, es importantísimo que lo hagan en el link, porque solo voy a contar los votos que están ahí. Yo ahora voy a contar de todo esto en todas las redes sociales. Taggeen a alguien si les parece que es importante, compártanselo. Más o menos para el 2 de abril estaré anunciando quién es el ganador y cómo empieza y dando inicio a la lectura de abril. Y acuérdense que los que estén en Buenos Aires, en mayo, esta lectura nos va a llevar a un rico cafecito. Espero poder comerme alguna torta de limón. Y nos vemos ahí. Bueno, buenísimo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!